Bienvenidos, hemos llegado al episodio número 20 de Extranormal El Origen, gracias por seguirnos desde el día uno. Yo soy Samantha Arteaga y para mí es un orgullo nuevamente darle la bienvenida, sin duda a los mejores especialistas de Latinoamérica. Usted sabe de quién hablo. Miriam Verdecia, muy buenas noches. Buenas noches, mi niña. Es un gusto estar aquí con ustedes y con nuestro televidente, que ya son mi gente. Y como pueden ver, vengo con el color tinto, el color de olla, Santa Teresa. Nuestro maestro, Octavio Elizondo, un placer. Un placer estar con ustedes, a toda la gente en su casa. De verdad, no se pierdan el episodio número 20. La investigación de esta noche está llena de terror, de muerte, de energías que no han podido trascender. Así que desde una vez les aviso que crucen sus brazos y pongan un vaso con agua. Así es, esta investigación sin duda los dejará helados. Es por eso que nos vamos de lleno a ver las evidencias que han sido enviadas por nuestros testigos extranormales. Vamos con la primera evidencia de la noche. Uno de nuestros usuarios percibió que durante la investigación de la semana pasada, una psicofonía se escucha claramente, esto en el minuto 19 con 34 segundos. Pareciera ser un lamento que se escucha, que dice, vete. Escuchemos con atención. Oigan, esa palabra, eso que se dice, vete, es la maldita bruja que estaba ahí acechando a mis compañeros. Y justo, de verdad, justo fue cuando se escucha el vete y el gruñido. Y ese vete no es como de protección, ese vete es de enojo. Sabía que esa noche íbamos a mover algo en este lugar. Sin duda, algo los estaba acechando especialistas. Pero esto no termina aquí, porque otro de nuestros usuarios, Eduardo Mendoza, detectó otra psicofonía. Esto en el minuto 28 con 23 segundos. Una especie de quejido que se oye cuando está hablando nuestro especialista Octavio. Escuchemos con atención. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Es el... Ay, joder, la verdad. ¿Lo estás viendo, dragón? Sí, ahí. Es el... Ay, joder, la verdad. Joder, la verdad. Joder, la verdad. Joder, la verdad. ¿Lo estás viendo, dragón? Sí. Es la misma criatura, maestro, que lo está siguiendo. Parecen que, dono, pero es una misma que está atrás de usted. Está persiguiendo, ¿eh? Y me queda muy claro que estaba muy cerca de nosotros, porque ese gruñido se parece muchísimo a la evidencia que acabamos de ver. Y mire, justo en ese lugar donde salió esa cosa negra que se ve en la pared, que por cierto, toda la mezcalera estaba lleno de eso, en ese lugar fue cuando nuestro camarógrafo se empezó a sentir muy mal. Sí es muy claro que la entidad estaba muy cerca de nosotros y quería propiciar algo malo. Así es. Una investigación con muchas manifestaciones, de verdad, evidencias impresionantes. Pero la siguiente a mí me dejó aterrada. El usuario Salvador Huerta se percató que en el minuto 42, con dos segundos, algo pareciera asomarse en lo alto de la ventana de la mezcalera. Es ella, es la bruja que estaba observando lo que el maestro estaba haciendo. Estaba pendiente, estaba acechándolo. Maestro, ¿y usted qué hizo? Muy complicado y fíjate, ahorita que lo estoy viendo, de verdad estoy impresionado. Pero hay que hacer mención que este trabajo unimos fuerzas, el dragón y su servidor. Y mire, cuando el dragón da el palazo en la tierra, cuando la cámara se voltea, se ve perfectamente la ventana, esto asomándose. Y mire cómo está allá arriba y mire el líquido que está derramando de la ventana. Ella es la que está provocando eso. Ella es la que tiene enfermo a la mezcalera, enferma a la mezcalera. De verdad, hay una infestación, una infestación de mala energía en este lugar. Así es, maestro. Sin duda alguna, creo que está muy claro al ver estas evidencias. Y precisamente te quiero preguntar algo, maestro. Durante esta investigación, antes de despedirnos la semana pasada, varios usuarios notaron que durante el programa había una luz muy bonita a tu alrededor. Una especie de bruma que te envolvía de color, de color púrpura. ¿Qué era? ¿Qué significa? Fíjate que qué impresionante pues esta situación. Y quiere decir que cuando tu corazón está conectado con esa energía de ayuda, cuando estás diciéndole a la gente que tengan cuidado, que hagan oración, que se protejan, eso es vibración, eso es un cambio de frecuencia. ¿Por qué el color morado? El color morado, el color púrpura, implica y significa en la metafísica pura, significa transmutación, significa cambiar lo negativo en positivo, la tristeza en alegría, el dolor y el sufrimiento en tranquilidad. Creo que hubo una manifestación energética del verbo, del corazón. Y ¿sabe qué? Eso es gracias a ustedes. Eso es muy importante, que se preocupan por todo el equipo, que nos mandan bendiciones a todo el equipo para que salgamos bien siempre, que sus oraciones están con nosotros. Eso es gracias a ustedes, de verdad, de corazón, todo el equipo de Extranormal. Hoy queremos decirle gracias por lo que vieron, que estaba cerca de su servidor, es la energía de ustedes también. Así es, maestro. Muchísimas gracias por su muestra de cariño. Por otro lado, le sugiero que no se mueva de su lugar, porque al volver llega la gran investigación de la noche y estoy segura de que no se lo quiere perder. Esto es Extranormal, el origen. Pausa y volvemos. Ha llegado el momento de cruzar sus brazos. Aquí la investigación de la noche, donde el equipo se adentra a un hogar oscuro y muy peligroso, que necesitan unir todas sus fuerzas para sacar todas las energías negativas que se apoderan del rastro infernal. Señoras y señores, aquí la investigación de la noche. Nos encontramos en la ciudad de la Piedad Michoacán, en un sitio que supuestamente fue un rastro. En el que se han hecho cosas tan oscuras, que han atraído energías muy peligrosas. Aquí se respira el mar. Se dice que se han cometido muchas atrocidades, asesinatos, tiradero de cuerpos, trabajos de brujería sumamente oscuros, que como consecuencia han dejado una gran cantidad de manifestaciones, mismas que han sido captadas por equipos de exploración paranormal. Este, sí, ya vine una vez a explorar aquí en este lugar, yo solo de, así, de noche, y ahí lo que se ve que sale una persona de ahí, y esa sepultura la trajeron para que se fuera lo que había aquí en este rastro. En la cámara de refrigeración empezamos a investigar y decidimos dejar la cámara grabando hasta un cierto punto porque se asomaba de ahí una mujer. Y mientras nosotros en otra toma, en otro celular, estamos viendo cómo se asomaba de esa cámara de refrigeración. Antes de comenzar la investigación de esta noche, recorreremos los puntos en los que se han captado dichas evidencias. Mira esa tumba. Esa tumba en la que se ve como, pues, no sé si es un rostro de niño o de mujer. Cuidado. No, no oíste eso. Golpearon la pared, ¿oíste? Pero no, ¿verdad? Sí, como si le hubieran pegado la pared. Mira, mira, mete la cámara. Se está moviendo, se está moviendo ese... Adentro hay como una rama, ¿sí ves? ¡Ay! Mira, 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 se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. A ver, déjame pongo... ¿Sí ves? ¿Te alumbro? Adentro hay un árbol y se está moviendo, ¿sí ves? Ahí lo tienes. ¿Se sigue moviendo o ya no? Sí. Unos cuantos pasos más adelante, nos encontramos con el punto en el que fue captada esta fotografía, en la que si se fija bien, aparece el posible fantasma de un niño andando en su triciclo. Mira, insectos. Cuidado. Mira, un panal. También repiten que ahí salen cosas. ¿Quién sabe qué hay aquí, que en todos esos espacios, todos esos huecos... ¿Oíste? ¿Oí? ¿Oí? ¿Escuchaste eso? Dios. Ahí, ahí también nos mandaron... Sí, evidencia. Nos mandaron otra evidencia de ahí. Hay que tener cuidado porque no sabemos hasta dónde se pueda seguir cayendo el suelo. Mira, mira las plasmaciones del techo. No. No, porque ahorita no venimos con Octavio y... Ese es el cuarto de refrigeración. Sí, es donde dicen que aparece ahí una mujer. La mujer. Este espacio está más fuerte. Si te parece, Felipe, vamos a esperar un par de horas más, que se acerquen más la madrugada, para venir con Octavio y con Joe y recorrer ya esta parte en la que sí requerimos de su protección para no arriesgarnos a entrar solos. ¿Te parece? Bien. Estamos a punto de ingresar a este aterrador lugar, Octavio, Víctor, pero antes de meternos, quieres hacer algo muy especial esta noche con nosotros, Octavio, y con el equipo. Vamos a protegernos. De verdad, el lugar donde vamos a ingresar, creo yo que no tiene... no tiene precedentes. De verdad, no tiene precedentes. Y hay que proteger mucho nuestra mente, porque aquí sí te pueden, de verdad, atacar de una manera impresionante. Pon tus manos, por favor, Joe, y esto que te voy a poner, frótalo y ponte en tu frente y en tu nuca. De igual manera, Víctor. ¿Que puedas ponerte? A ver, Joe, por favor. Y no creo estar exagerando. Bueno, ustedes van a ver a dónde vamos a entrar este día. Y de verdad, sí es muy, muy complicado. Diego. ¿Dónde sí? Por favor, Diego. ¿Esto habla de la presencia que hay aquí con estas entidades? Si aquí están los huesos, ¿por lo general donde hay huesos es forzosamente que haya alguna alma ahí atrapada? No, pero por lo general eso sucede. ¿Y qué hace un hueso? Lujería. Ve, no sé si capte la cámara cómo está quemado aquí. Es más, si escarbamos tantito, digo que no es la idea, vamos siendo respetuosos, pero la tierra está aquí quemada. ¿Sí la ven? Sí. El pasto y estaba el hueso aquí, esto está ritualizado. Y fíjate que no es, yo hace rato también encontramos muchos huesos, hay que tener cuidado cuando caminemos porque por todas partes hay huesos y quemados. No quiero empezar a especular porque no es de trabajo. Oye, oye. ¿Escuchaste? Y acabamos de llegar. De nuevo, les repito, viento, gritos, huesos, trabajos de brujería y muerte. ¿Saben cómo va a estar esta noche? Sí. Vamos a caminar de este lado. No mucha gente se atreve a venir a estos lugares, nos dicen personas que han venido aquí a tratar de investigar que no mucha gente aguanta a este lugar. A pesar de que se ve pequeño, la gente no aguanta. esa es la evidencia que se acuerdan que vimos del rostro. No sé, Octavio, ¿tú cómo lo percibiste? Veas que es el rostro de un... A ver, a ver, espérate. Más huesos. Ahí Chava, Chava, pero ¿sabes qué sucedió? Cuando Chava iba caminando que vierde ese hueso, escuché una voz gruesa. ¿Dónde? Aquí. No sé si fui el único que la escuché. Lo que acabamos ya era ahorita, ¿no? ¿Ya la escuchaste? Sí. Ahí, güey, pero ¿está aquí? Eso es como una advertencia, ¿eh? Mira las plantas, esa se está moviendo. ¿Qué hace? ¿Una tumba? ¿Tú cómo percibiste ese rostro? Dicen que es una mujer. Cuidado, Octavio. ¿Qué mujer? Está viendo un rostro parecido a como de un niño, pero no sé. ¿Qué hay ahí en la esquina? ¿Dónde? En esa esquina. En serio, de verdad, yo pensé que era algo ahí. En esa esquina donde está tu lámpara, exactamente, ahí, ahí, ahí había alguien parado ahorita. Ah, qué pesado está aquí. ¿Se fijan que no se puede respirar bien? No. ¿Qué carajos hace una tumba? Se ve un rostro. ¿Ya lo viste? Sí. Uy, uy, uy. Y es un rostro femenino, ¿verdad? ¿Dónde lo ves, chava? Aquí lo venden a ver. A ver, ¿ahí? Ahí, ahí, no, 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 ahí, 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 está agachado. No, entre los árboles, ahí está en la pura esquina. Aquí, aquí en la esquina, ¿no? Ahí, ahí. Ahí está. Es que hay varios. Uy, cabrón. Uy, es aquí. Mira, cuidado, hay otro hueso. Uy, cabrón. Vean, vean, vean. Mira. Cuidado, Octavio. ¿Ves esos huesos quemados ahí? En la fotografía se puede apreciar la cara como de un ente de color blanco con los ojos muy oscuros saliendo de esta tumba. Sí. Es una tumba pequeña. Escuchen. Escuchen. Sí. Aquí está ritualizado, este lugar está ritualizado, completamente ritualizado. y por donde camina. Ay, güey, aquí se siente... Algo llama, ¿verdad? Mira, mira el árbol. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Pero espérate, ve, 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 por favor, si pueden grabar el árbol que está aquí junto de mí, cómo se está empezando a mover. Sí. Cuando te aproximaste. Sí. Eso. Y mira, se está moviendo y está tratando de decir que aquí está. Muévanse un paso para atrás, por favor, de verdad. Uy. Está ahí adentro. Escucha. Escucha. Ya sintió. Lamento. Escuchaste. ¿Están grabando el árbol? Velo. Escuchó un lamento. Y ve lo que va a pasar en cuanto pasa. Con cuidado. No lo toquen, no lo toquen. Uy, uy, uy. Aquí huele horrible. Muerte. Esta ventana es también una de las donde nos tomaron una fotografía en la que se ve que algo se asoma desde ahí arriba. ¿Hay forma de subir aquí? Sí. Cada vez aumenta ese olor. Sí. Es acá adentro, es acá adentro. Escucha. Escucha. La mujer nos está quejando. Es mujer. Es aquí, es acá adentro. Es acá adentro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 Ese es el cuarto de refrigeración donde vemos que algo se asoma por ahí y parece que fue una mujer. Mira, 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 mira. ¿Si la sientes, Octavio? Sí. Se siente como si estuviera custodiado este lugar. Claro que está custodiado. Mira, ve cómo están dando vueltas. O sea, yo no alcanzo a ver o no distingo si son murciélagos. Son murciélagos, perfecto. ¿Si son murciélagos? Sí. ¿O son pájaros? No, murciélagos. Ve. Está custodiado. Oye, qué fuerte se siente aquí esto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Se fue contra Octavio. Se fue contra Octavio. Cuidado Octavio. Se vino contra mí. Casi me golpea. Casi me golpea, sí. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Este pasó pero a un milímetro, eh. Cuidado. Mira, 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 mira. ¿Quieres que dejemos aquí la cámara? Vamos a dejar aquí la cámara, pero ¿sabes qué? Sí. Para poder captar... Oye, ¿qué tocó? ¿Es la pared o es mi...? Sí. Para rascar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay, sé que también está este lugar, mira. Aquí también se siente cabrón. Mira, también es un cuarto que fue un cuarto de refrigeración. Aquí están los controles. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Está madre. ¿Si sientes esa sensación de mareo? Sí. ¿Como se te encuentra por la nariz? Sí, 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 sí. No puede ser. Uy güey, se ha ocurrido. Uy güey... Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no, aquí no la mataron. La mataron en la habitación contigo, eh. ¡Está llorando! ¡Pff! ¿Se puede encargar? No. Estoy en cangada. ¡Ay güey! ¿Oíste que tocaron? No sé. Se escucha como la voz, se escucha como, alguien se queja. Acabo de ver. ¿Escuchan tu lámpara? ¿Quieres la lámpara? Sí, espérame, nada más. ¡Uy! Dios, ¿me escuchan? ¿Te podrías detener? Sí. Gracias. Aquí está. Probablemente estoy aquí. No ha podido descansar. Cuidado, cuidado. Mira, acá hay más huesos, Octavio. Sigue habiendo huesos aquí en este lugar. Huesos. Es muy sofocante de estar aquí, no sé cómo decírselos, pero es muy sofocante. ¿Te sientes como sofocada? ¿Sofocada como, como? Casi lo doble cabeza, lo de la pesadez. Exacto, hay una pesadez, de verdad. Necesito contactar con lo que está aquí ahorita mismo. ¿Se respondió? Sí. Ay, oye. Perdón. ¿Te parece que me hubiera tocado ese aquí? Sí. Oye, 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 oye. ¿Quieres contactar aquí? Vamos a contactar, pero vamos a hacer... ¿Quieres darme un mensaje? ¿Quieres darme un mensaje? Va arriba. Ahí está. Ella está enojada, ella está molesta. A ella la mataron. Y no voy a entrar en detalles. Pero ella la mataron de una manera brutal y sangrienta. Ella está enterrada aquí. Y por eso no ha descansado. Y necesitamos contactar. Uy, uy, uy. Necesitamos contactar con ella. Vamos a poner una cámara aquí afuera. Porque ella está en este espacio. Y puede ser un ejercicio que nunca lo ha hecho y es fuerte. Voy a entrar. Y si ustedes quieren entrar conmigo, pueden entrar. Si quieren quedar aquí afuera, está bien. Pero vamos a utilizar de verdad. Si podemos utilizar ahorita, voy a contactar. Pero a través del humo, la vamos a captar completamente. Y yo me quiero quedar allá adentro. Y yo tengo que hacerlo allá adentro. Y si ustedes quieren, si corren el riesgo, vamos. Sí, estamos contigo. ¿Sí quieren estar? Sí, claro. Si quiere darnos algún mensaje, la escuchamos con el corazón en la mano. Hoy, uy. Y con la sangre de Cristo, venimos protegidos. Dios, yo sé que lo que te hicieron no estuvo bien. Yo sé que perdiste la vida y no deberías de haber perdido la vida. Tenías una vida por delante. Yo sé que estás muy molesta en este momento. Y mi trabajo es ayudarte a que trasciendas. Si tienes algún mensaje, házmelo saber. Y en el nombre de la luz, y en el nombre de Dios, tienes que trascender de este lugar. Hoy, hablo, y se escuchan pasos. Y en el nombre de Dios, tienes que trascender de este lugar. ¿Pueden, por favor, apagar ahora sí las dos cámaras, las luces, absolutamente todo? No tenemos que estar oscuras. Chava. ¡Uy, uy, 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 Octavio! ¡Ahí hay una luz! ¡Miren eso! ¡Uy, cabrón! No mames. Dios mío. ¿Qué es eso? Miren. Mira. ¿Qué es eso? No se acerquen mucho. Pareciera que fuera fuego fatuo. Y el fuego fatuo se hace. Porque hay metales o hay cuerpos enterrados. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que vimos fuego. Fuego a la entrada de una habitación contigua de este frigorífico donde se dice que ocurrieron estas muertes. Pues posiblemente esos espíritus que custodiaban quisieran hacernos algo muy fuerte. Estás cerca de nosotros. ¡Uah! Es en el techo. Estás aquí cerca de nosotros. ¡Ay, cabrón! Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Víctor, ¿estás bien? Sí. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Bueno, algo cayó. Algo me cayó. Amiga, me cayó. Cuidado. ¡Ah! Algo cayó. Algo cayó. Me cayó la cabeza. Estoy bien. A ver, por favor. Luz, luz, luz. Echen luz con sus cámaras, por favor. Está cayendo algo de mi cabeza ahorita, en este momento. ¿Estás entendiendo? Sí. ¿Tú está poniendo la cara? ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Mirí! Toda tu cara. No, no vienes a... ¡Mira, mira, mira, mira! Güey, ve. ¿Está bien? ¿Está bien tú? No. O sea, es mogón. Vean lo que nos cayó. Cuidado lo que está cayendo de aquí, eh. Güey, ahorita, ve lo que me cayó. Vean, 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 vean. Creo que de verdad nunca había sentido tanto terror como en este momento. Algo de arriba nos cayó en el cuerpo, a mí me cayó en el cuello, en la cabeza, Octavio en la cabeza también, a Víctor lo salpicó. Cuando yo hago esto, toco y empieza a oler asqueroso. Y era una especie de plasma de color negro que de verdad sentía que quemaba, empezó a quemar, olía horrible. Nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Definitivamente, algo parecía estar contenido en este hueco de la construcción. Tal es así que muchas evidencias han sido captadas en este punto y era indispensable que subiéramos a encontrarnos con lo que habita en ese lugar. Vamos, cuidado, vamos, vamos, ¿qué pasó? Aquí está rojo, mira. Sí, 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 mira cómo se está viniendo todo. ¿Miren? Siente el viento. Ahí es donde algo se asoma, Octavio. Es aquí. Aquí. Es donde estamos nosotros allá abajo. Mira. Uy, qué impresión. Aquí sale eso. ¿Qué sientes aquí, Octavio? Horrible. ¿Te escuchan? Sí. Mira. Más huesos, ¿eh? ¿Puede ser que es tanto para allá o no? Cuidado ahí. Los perros comienzan a ladrar. Miren, 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 miren. Voy. Voy. Es aquí, estoy. Sí, sí, voy bien. Cuidado. Cuidado, Octavio. Está por acá. Acá es otro cuarto. Mira. Esta es como... Esto fue lo que buscó a Yoko. Mira. Ahí voy, aquí también se siente pesado, ¿eh? Horrible. Ve el techo. Por favor. Mire. Hace rato, veían los rostros. Aquí, las plasmaciones. Los techos, chico. Esto. Uy. Aquí mataron a mucha gente. Sí. Te veo muy fácil. Sí, sí, sí. Ahí, cuidado, porque Octavio es donde dijimos que han hecho mucha brujería. Aquí. Ay, güey, vean esto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Octavio es donde hay más huesos. Sí, ves. Mira, ahí en esa parte donde se ve quemada hay un rostro. Un rostro. ¿Ya lo viste? Sí, 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 sí. Ok, ese es el ritual. Eso es lo que está aquí. Están ritualizando y aprovechando de la gente que mataron aquí para captarla, para aprisionarla, para pedirle favores. Y ellos están muy molestos. Lo que está arriba de nosotros es una cantidad, pero una cantidad de humedad que solamente los lugares que están completamente infestados con infestación demoníaca tienen. De verdad, de eso, y las paredes se están cayendo. De verdad, yo siento que esto se puede caer. ¿Escuchas? Está solamente en... Oye, ¿quién viene aquí? Acá, a este lado, cuidado. ¿Sí lo escuchaste? Sí, 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 yo sí. ¿Eh? Buenas. Qué pesado se siente en esta, en la parte de arriba, ¿eh? ¿Qué pasó? Miren, miren eso. ¿Me viste? Lo que está ahí en el fondo, ¿estás viendo eso? La luz. La afectación del campo electromagnético a una distancia considerable de nosotros. Si no, cata la cámara. Pero muy visible para nosotros. Muy visible. Ve, 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 como prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Ahora sí, ya es una manifestación de que este lugar está maldito, ¿eh? ¿Sí la ven? Sí. ¿La ves, Víctor? ¿Se le capta la cámara? Sí. Qué gran cantidad de señales, ¿eh? Uy, uy, aquí abajo. Enorme. Y sigue. ¿Quieres hacer un ritual aquí arriba o lo quieres hacer abajo, Octavio? No. ¿Está apagando la lámpara? ¿Está apagando la lámpara? Oye, espérate, espérate, me está moviendo esto, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? La luz de acá, la luz de la cámara, la luz de lo que está aquí. ¿Esto se está cayendo? Al parecer lo que se encontraba ahí buscaba poner en riesgo al equipo. Por ello era importante trasladarnos nuevamente al sitio en el que se encontraba el origen de todas estas manifestaciones. Vamos a iniciar este ritual y vamos a utilizar un espejo, luz, un sirio para abrir un portal y que lo que está aquí deje de sufrir y pueda trascender a donde tiene que estar. No es recomendable hacerlo, pero estamos corriendo riesgo, pero no importa. ¿Truena el techo? ¿Truena el techo? ¿Truena el techo? Porque hay energía en este lugar. El dolor y el sufrimiento se va. ¡Gracias! ¡Gracias! Hubo un momento cuando yo estaba realizando el ritual que se escuchó un sonido gutural como un grito, un lamento, un alarido de mujer y bueno esto sucede o cuando sucede y está uno trabajando no puedes salir de tu centro, escuches lo que escuches, veas lo que veas, tienes que estar concentrado haciendo lo que tienes que hacer. Pero me queda claro que ese alarido era porque algo se estaba desprendiendo de este lugar. Mira, olor verde, ya vieron, ya vieron, ya vieron. A ver si me está guiando. Se escuchó cabrón, ¿no escuchaste eso? Sí. ¿Te piensas como de repente deja de escucharse? No se escucha. ¿Estás bien? Eran unos gritos como si se estuviera quemando ahí. Vean la cara de Octavio. Está súper rojo Octavio en mi cara. Es un ritual que quiero que sepa que es muy fuerte, se eleva mucho la temperatura, es imposible estar allá. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Ustedes cómo se sienten ustedes que estaban ahí? ¿Se escucharon todos? Es como si le hubieras perdido fuego a alguien ahí, ¿eh? Mira ese fuego de ahí, ¿ya vieron? Sí. Ese color verde hace mucho que no vayamos algo así, ¿eh? El color verde es sanación, el color verde es nuestro amado Arcángel Rafael, que viene a sanar el lugar, a dar armonía y a llevarse lo que se tiene que llevar. De verdad estoy muy impresionado, el trabajo de esta noche. Quiero que también la gente se dé cuenta que el espejo no tromó Octavio. No. La gente siempre dice que truera por el calor totalmente, o sea, sí, aquí estaba la temperatura muy elevada y el espejo quedó intacto. Pues pusimos un portal con amor y con respeto y eso sucede, se mantuvo. Ahí está el espejo. Ahí está el espejo intacto. Cosa rara, porque siempre... Y aquí se quedó. ¿Ves que se haya ido por ahí? Yo sí creo, es más... Porque justo se apagó el sirio. Vean. Está completo el espejo. Como que aceptó Octavio, aceptó la ofenda que hicimos. Sí. Se siente mucho más tranquilo y quedaron en el piso con lo que trabajamos del fuego y lo que hay en la tierra. Se hicieron formas. Por favor, si pueden grabarlas. Se hicieron algunas formas. Miren, hay como un Disney. Exacto. Vean aquí. Yo creo que el miedo se va, ¿no? Es como la sensación de que el miedo se va. ¿El aroma? Cambia. ¿Huelen? Sí. Ya no huele con bolina. ¿No? Es diferente. Oye, qué impresión y que huele totalmente diferente. ¿Están bien los dos? Bien. ¿Estamos bien? Estoy bien y estoy satisfecho del trabajo que se hizo. Esto no se puede tocar. Esto se queda aquí. Y creo que... Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. extra normal. De verdad, sigo aun erizada después de ver todo esto. Y seguramente muchas personas tienen muchas preguntas al igual que yo. Nuestros especialistas ya se encuentran listos para después de la pausa comercial responder todas estas dudas. No se mueva de su lugar. Esto es Extra Normal, el origen. Un lugar oscuro que estaba recargado de energías. Estamos de regreso y hay muchas dudas por parte del público especialistas. ¿Qué pasó ahí? Un lugar, como bien dices, con mucha energía negativa. Un lugar con una historia terrible, historia de muerte, historia de asesinatos en el lugar. Y sobre todo importantísimo lo que vimos al principio, Miriam. Esa tumba que trasladaron y la quitaron de un panteón y la pusieron ahí para supuestamente resguardarse. Pero sabemos que no es eso. También sabemos que se han hecho rituales y trabajos de brujería fuerte y que ha sido un lugar donde ha corrido sangre. Incluso se va a oír muy fuerte lo que les voy a decir, pero es un tiradero de cadáveres. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted la energía y el dolor y el sufrimiento de los que perdieron la vida en ese lugar y que sus familias no los han encontrado? Esa tumba que estaba ahí, Miriam. Ay, maestro, sinceramente, esa tumba que estaba allí, que fue trasladada, fue robada del panteón para llevarla allí, para nada bueno fue. Esa tumba la llevaron para hacer trabajo de brujería. Eso se hace cuando uno va a hacer un trabajo fuerte, cuando también se hace, se coge para bien. Pero mayormente, al llevarla para allí, para nada bien pudo ser, porque su lugar está lleno de muertos y mucha energía fuerte. Hay algo ahí, muchos muertos que necesitan que sus familiares los encuentren, muertos que están vagando, que están pidiendo ayuda, ayuda. Menos mal que ustedes fueron y ustedes lo que hicieron, ayudaron muchísimo con todo lo que usted hizo y pudieron trascender, pero aquello está. Efectivamente, Miriam, allí hay muchos muertos, muchos familiares están buscando estos muertos y estos muertos que están en este lugar están desesperados, desesperados. Maestro, fíjese lo que le voy a decir, porque me he conectado en estos momentos. Yo veo una muchacha jovencita de unos 17 años, ella, con un pantalón de mezclilla, una blusa rosada, pelo aquí en el hombro. Se llama Elizabeth, entonces, ella quiere que la ayuden, si por casualidad alguna persona conoce o conoció a esta chava, esa característica de esa niña, porque era una niña de 17 años, por favor, localícenme, búsquenme para ayudarla. Qué fuerte, qué investigación tan impresionante. Octavio, qué lugar tan oscuro, tan negro, eso que les cayó, plasma negro le llaman, ¿por qué sale? Exactamente, fíjate que fue impresionante que nos sucediera ese tipo de situación, ese plasma negro, cuando un lugar está completamente enfermo, ese tipo de plasma sale por las paredes, es cuando llora el espíritu de los lugares, pero ese plasma también es muy peligroso, porque dicen que viene de partes diabólicas, demoníacas, de rituales, y si llegas a comerlo, absorberlo o te caen los ojos, no sabes el problema que tienes. Sí fue muy complicada esta investigación, sí fue muy sentida por lo que vimos y sentimos en el lugar, pero sabes que este lugar es un lugar que está completamente enfermo. Entonces, tratamos nosotros de dar luz a estos seres que murieron en este lugar, para que pudieran trascender, pero ese lugar, como línea geopática, por los acontecimientos y por lo que ha sucedido ahí, seguirá enfermo. Así es, qué gran investigación, pero también algo que a mí me impresionó mucho fueron las psicofonías, los ruidos que se estaban generando en este lugar, y sobre todo cuando estabas haciendo el ritual, incluso se veían como unas caras. Sí fue impresionante, cuando utilizamos el humo, vimos una cara, yo en lo personal vi una cara femenina, y los gritos que se escuchaban, los lamentos que se escuchaban, mire, vamos a recordarlo, cruce sus brazos, por favor. Salgan, 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 salgan. ¿Qué pedo, cabrón? Octavio, cuidado, eh. Salgan, salgan, salgan. Octavio, cuidado. Salgan, por favor, salgan, salgan. Octavio, cuidado, ahí tú también. Estoy bien, se está yendo. Esos gritos y esos sonidos, esa es la niña Elizabeth, que estaba, de la que le hablé, de la que le comenté, que está pidiendo ayuda, maestro. De verdad, impresionante, impresionante, cuando estuvimos haciendo el ritual, escuchaba yo y sentía mi corazón muy oprimido por lo que había sucedido ahí. Y a lo mejor la gente que está en su casa no alcanza a comprender que cuando uno está trabajando y haciendo el ritual, se viene a la mente como la película de lo que sucedió. Tenemos que ser discretos, no podemos hablar más de lo que no debamos. Pero lo que sí les digo, que la manera tan cruel y tan ruin de haber muerto quedó plasmada en el lugar y ustedes lo escucharon y lo vieron. A través del humo, el rostro en el humo, a través del fuego y los lamentos que se escucharon. Y esos lamentos me queda en mi corazón la tranquilidad que creo que fue que ese dolor se despegó y se fue de ahí. Así es que investigación, como bien se lo comentamos, una investigación muy peligrosa. Y no solamente para nuestros especialistas, sino para todo el equipo que conlleva Extranormal. Una tumba ahí. Imagínense, qué horror. Qué valor, discúlpame, Sammy, pero qué valor tuvieron esas personas que llevaron esa tumba allí para hacer semejante cosa. Yo pienso, incluso estaba pensando y analizando en este caso, que a lo mejor los mismos asesinos, los que mataban a la gente, llevaron esa tumba ahí para tener protección porque eso para bueno no fue, eso para algo malo. Seguramente, seguramente. Y qué valor para ustedes como especialistas de haber pisado ese lugar que estaba cargado de energías muy negativas. Y bueno, hay mucho para más dar esta noche. Pero con esto nos quedamos y llegamos al final de un episodio más de Extranormal, por supuesto, agradeciéndoles por acompañarnos y a nuestro panel de especialistas. Muy buenas noches. Buenas noches, Sammy. Quiero decirle una recomendación para todos ustedes. Ay, para mí también, porque a veces hay. Tres berenjenas, esto es para el dinero, para que no le falte el dinerito y cada día estén mejor. Tres berenjenas, a esas tres berenjenas se le pica la parte de arriba que quede como si fuera sombrerito. Se le saca un poquito la masita que tiene a las tres, se le echa aceite del dinero. Eso se encuentra en los mercados, en el mercado donde venden las cosas de santería. Ahí entonces le echan a cada berenjena un poquito de aceite del dinero y se le echa azúcar. Pero cada berenjena lleva azúcar de tres tipos, un poquito de tres tipos. Azúcar de caña, azúcar mascavado, azúcar morena o de refinada, pero fundamentalmente la morena no puede faltar. Son tres tipos diferentes, la morena que no le falte. Después, seguidamente tapan cada berenjena, le prenden una veladora de color tinto o de lo contrario. Si no encuentran el tinto, pónganse la blanca y se paran frente a ella y le piden a Santa Teresita de Jesús, que es hoy a mi madre, para que no le falte el dinero. Que la bendición de Olofín lo acompañen siempre junto a sus ancestros. Muchas gracias por esta recomendación, Miriam. Maestro, un placer nuevamente. Al contrario, un honor estar aquí con ustedes, a toda la gente en su casa. La vibración está cambiando, lo hemos estado comentando aquí en Extra Normal. Vienen acontecimientos muy fuertes, vienen acontecimientos que van a impresionarnos de una manera increíble. Y al mundo entero, no nada más le hablo de México. Estos acontecimientos es cambio de frecuencia, está sucediendo. De verdad, hay que protegernos, hay que cambiar nuestra frecuencia vibratoria a través de la oración y teniendo un corazón sabio y prudente para hablar y decir todo en el nombre de Dios. Así que le deseo que tenga buena noche, que Dios me los bendiga y recuerde hacer de su mundo un mundo armónico. No deje de orar, por favor, por todo el mundo. Gracias, especialistas. Yo soy Samantha Arteaga. Me despido, pero nos vemos la próxima semana con más de Extra Normal, El Origen. Ha llegado el momento de descansar. Si es que puede.